¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a la lengua en el oído. El libro de buen amor es uno de los libros más divertidos de la literatura medieval. Fue escrito en el siglo XIV por Juan Ruiz, arcipreste de Ita. Juan Ruiz, evidentemente, como su título eclesiástico dice, fue un clérigo. El libro de buen amor contiene un hilo argumental en torno al cual se van situando o tejiendo otras historias aparentemente fuera de ese argumento. Ese hilo argumental consiste en una serie de aventuras amorosas que el clérigo Juan Ruiz pretende mantener con una serie de mujeres. Todas esas aventuras amorosas fracasan al principio y por eso contrata los servicios de una trota conventos. La trota conventos es una figura medieval que volverá a aparecer un siglo más tarde en una obra muy conocida que es la Celestina. Las trota conventos o las Celestinas eran figuras femeninas medievales que se dedicaban a conseguir el amor de una mujer sobre todo, puesto que son los hombres los que generalmente las contrataban, mediante una serie de filtros o mediante esa capacidad mágica que a veces tenían, puesto que también eran hechiceras o brujas. Una de las aventuras amorosas más conocida es la que mantiene Juan Ruiz con Doña Endrina, para la cual, como acabamos de decir, contrata los servicios de trotaconventos. Hay una estrofa muy famosa que dice, ¡ay Dios, cuán fermosa viene Doña Endrina por la plaza! ¡Qué talle, qué don aire, qué alto cuello de garza, qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buena andanza, con saetas de amor y he, cuando los sus ojos alza! En torno a ese hilo argumental se van trenzando una serie de episodios muy numerosos, que son muchas veces fábulas, pero que son también cuentos y otro tipo de historias, como, por ejemplo, Don Pitas Payas y el pintor de Bretaña, o como, por ejemplo, la aventura de los dos perezosos, o la disputa del griego y el romano. Uno de los episodios más famosos y más antologados del libro es la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma. Pese a que hay una diversidad y una heterogeneidad de episodios, en realidad todo está escrito en función de un tema, que es el amor y sus engaños. Con respecto a la intención del libro es difícil establecer un objetivo o una intención clara por parte de Juan Ruiz. En realidad hay una serie de episodios que parecen tentar, digamos, al pecador, pero por otra parte Juan Ruiz no deja de lanzarnos sermones de tipo moral o doctrinal. Por lo tanto, su finalidad o su objetivo, su intención literaria es realmente ambigua. Parece decirnos que si el pecador quiere caer en el pecado, o si el ser humano o el cristiano quiere caer en el pecado, lo que realmente puede hacer es seguir todos esos ejemplos de mal amor que están distribuidos por el libro. Sin embargo, también podemos deducir que lo que hace Juan Ruiz es, en contraste, defender, poder, por supuesto, el buen amor, que es el amor a Dios. En cuanto a su estilo cabe decir que es un libro profundamente irónico o profundamente paródico. El sentido del humor está siempre presente y ese sentido del humor, en definitiva, lo que pretende mostrarnos es el contraste, el fuerte contraste entre la verdad y las apariencias. Después del libro de buen amor, el mester de clerecía cae en decadencia. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.